Miles de personas están con carencias de atención porque no se puede pretender ser efectivo y diagnosticar por teléfono. Sobre todo porque hay patologías que exigen una atención médica que no reciben. Hay muchas patologías no COVID que no están siendo atendidas. El deterioro que sufre la atención primaria afecta negativamente a la vida cotidiana de miles de asturianos. La realidad es que Asturias se sitúa junto a Baleares como la región donde los pacientes tienen que esperar más tiempo para ser visitados por el médico de cabecera. El sistema se va deteriorando paudatinamente. Los asturianos siguen sufriendo las enormes carencias de la atención primaria. Unas carencias denunciadas por colectivos de tanta relevancia como la sociedad de médicos de familia o por los defensores del paciente. Señorías, la atención primaria es un asunto esencial en el ámbito sanitario. Necesitamos revertir la situación en la que se encuentra este sistema. Con nuestra moción pretendemos que se movilicen todos los recursos para resolver sus enormes carencias actuales. Y para lograrlos les pedimos su apoyo.